¡Uno, salvo! 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 ¡Gracias! 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 Una multidimensionalidad Comunidad tan linda Yo te debo decir Esta es maravillosa, tan ejempla Hay algunas personas de un sistema de amor y sentimientos lindos que es un tema que son parte parte de una historia tan linda que ni siquiera nosotros nos imaginábamos nosotros como país como hermanos como peruanos sabemos perfectamente como lo hacen con un sentimiento abstracto ese espacio que lo hacen como un somón con una herida con un sentimiento maravilloso que lo hacen tan grande y eso es lo que nosotros podemos brindar a esta comunidad a la comunidad tan grande de lo que se ve esta comunidad no es pequeña es una comunidad tan grande observa ya ese es un sentimiento muy organizado muy formal es nuestra comunidad todas las personas creemos que eso fue la posible muchas gracias por proteternos ese diálogo y aparte de eso quiero documentar algo que bonito adesión adesión y y ¡Gracias! 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 ¡Cuatro minutos! ¡Gracias! ¡Séptimo concurso del Santiago, daía capino guanco americano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!